Invitamos a la profesora Griselda de Paoli, una destacada docente investigadora de nuestra provincia, para seguir analizando algunos temas en esta jornada para los que están escuchando a través de la radio y para los que están allí a través de Vórterix Litoral, una jornada realmente desapacible. En estos momentos está lloviendo torrencialmente aquí en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, le contamos a la gente, y ya está allí Griselda para charlar con nosotros. Hola Griselda, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, tu predisposición. Hola, buenas tardes, un gusto. Griselda, lo que nosotros te proponíamos para charlar y en los mensajitos que te cursábamos desde el lunes, está esta actividad que se organizó allí en la catedral, los 170 años de aquel primer congreso federal. Y nosotros venimos insistiendo desde el inicio de este programa, que nació hace poquito, nada más, en octubre, en el pasaje de la confederación. Es un, solamente decimos nosotros, o digo yo, para no involucrar al resto, entre su santidad Francisco y 25 de mayo y Urquiza, aquí en la ciudad de Paraná. Porque tenemos lo que ocurrió ayer en la catedral, el colegio del huerto, que nosotros lo recordamos la semana pasada, la escuela normal, lo que significó antes de ser precisamente la escuela normal, y el solar ahí donde funcionó después y funciona ahora el correo argentino, el palacio de la, el pasaje de la confederación. ¿Qué podemos señalar de estos hechos históricos, comenzando por ese acto que se realizó a hacer en la catedral, Griselda? Bueno, a ver, a mí no me gustaría llamarlo pasaje. Es un lugar enorme de nuestra ciudad, alrededor de la plaza primero de mayo, primero de mayo por el pronunciamiento de Urquiza, que tiene una enorme simbología, que es un, que tiene una serie de marcas en la ciudad, sobre la participación de la provincia de Entre Ríos y el protagonismo, de la provincia de Entre Ríos y particularmente de nuestra ciudad, en el proceso de construcción de la república, nada menos. Sí, claro. Por eso me parece que le queda chico el nombre de pasaje, porque posiblemente sea un lugar con mayor carga histórica de nuestra ciudad, y bueno, compartiendo algunas cosas, entre la ciudad de Uruguay y de Paraná, tenemos dos ciudades con enorme protagonismo en la historia nacional. Esta instancia, la celebración de ayer en el atrio de la catedral, impulsada por la arquidiócesis y con acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la provincia, nos involucra a todos, va más allá de los creyentes, digamos, ¿no? Es de la ciudad, un patrimonio de la ciudad. Y ese lugar en particular tiene un enorme peso desde el punto de vista de la significación, porque allí se hizo la primera reunión de un congreso legislativo federal, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en el entorno de nuestra plaza, que dio inicio a los debates legislativos en la república. En Santa Fe se sancionó la constitución y en Paraná se puso en funcionamiento. Claro. Paraná y Santa Fe a la larga van a constituir una megalópolis, posiblemente, porque hasta la historia, además del túnel, la historia las vincula. Sí, sí. Este espacio alrededor de la plaza, en realidad más que un pasaje, constituye un complejo histórico. Tenés edificios que son monumentos históricos nacionales, como la Escuela Normal, el edificio del Senado, la catedral, que están atados a la historia. En el caso de la Escuela Normal, tiene un doble valor por una cuestión. Allí funcionó la Casa de la Confederación. Pero también ahí empezó a funcionar la Escuela Normal. Es decir, que en el edificio actual de la Escuela Normal, lamentablemente, con la desaparición del de la Casa de la Confederación, que hubiera sido más que interesante preservar, este monumento histórico nacional tiene una doble o triple significación, porque aquella Casa de la Confederación, además, al igual que lo ha hecho después de la Escuela Normal, cobijó una cantidad de instituciones de nuestra ciudad, que empezaron funcionando ahí. En el caso de la catedral, se debatió fuertemente en el inicio, en las sesiones preparatorias, el lugar acerca de, a donde tenía que funcionar ese primer congreso, y algunos rechazaban la idea de que fuera la iglesia. Sin embargo, se hizo una votación democráticamente, y 12 a 2 triunfó la postura por sesionar allí, porque además era el lugar más adecuado y tal vez uno de los edificios en ese momento más importantes de la ciudad, más relevantes y mejores. ¿Por qué esto va a funcionar no solo para aquella sesión inaugural, sino que con posterioridad, varias de las sesiones inaugurales se hicieron en ese mismo lugar, más allá de que las sesiones, particularmente, en algunos casos se alternaron con la sesión en el lugar de la Cámara de Diputados, que era al lado de la Casa de la Confederación sobre Calle Corrientes, y después en el edificio especialmente levantado para el Senado, el primer Senado Nacional. Entonces, es más que un pasaje. Esto de pasaje era para indicar geográficamente, de alguna manera, para decir, ahí hay un espacio físico, inclusive abusando de la posibilidad de poder decir cosas a través de los medios, me imaginaba pasaje, es decir, que sea semi-peatonal y que comencemos al menos con señalética artística, que nos ubique el lugar, que todo esto que se pueda poner en valor, por lo menos en una primera etapa, trabajando esos espacios con una señalética, digo, al menos. Por eso era esto de decir el pasaje, hagámoslo semi-peatonal, que tengamos señalética y que ahí podamos reconocer, hasta los propios paranaenses, reconocer, como decías muy bien al principio, esto de que participamos en la Constitución Federal de nuestro país desde esos espacios, ¿no? Claro. Yo diría que parte de eso se está realizando en el entorno de la plaza y en otros lugares de la ciudad. Se han puesto códigos QR, por ejemplo, que son interesantes y son una explicación para el transeúnte que tenga alguna curiosidad sobre la relevancia de estos lugares. Transformar en semi-peatonal ese espacio sería sumamente complicado para el movimiento de la ciudad. A lo mejor se podría hacer ocasionalmente, ¿no es cierto? Pero también hay que pensar que todo lo que tenga que ver con la preservación del patrimonio y de la memoria también tiene que tener un marco que respete la funcionalidad. Es decir, lo que es necesario tener hoy como circulación, como espacio público. Es decir, el balance entre esas cosas es sumamente importante. Yo creo que se está trabajando, se viene trabajando hace algún tiempo en esta cuestión. Sí falta una abarcación específica en el pedacito de muro que queda de aquel espacio ya que esas sesiones se llevaron a cabo en lo que fue el tercer templo de la ciudad. Este es el cuarto que existe hoy. Entonces, sí sería interesante que más allá de las obligaciones jurisdiccionales que existen y de las cuestiones de presupuesto se considere la posibilidad de revalorizar ese espacio, ponerlo a la vista de todos, indicarlo especialmente, que sea un hito en el recorrido turístico de la ciudad y en su recreación histórica. Seguro. Entonces, este acto me parece que el acto que hubo el día martes me parece que fue sumamente interesante respecto al movimiento que se hizo como para poner en evidencia esta cuestión y que se tomen decisiones al respecto. Seguro. Creo que por lo menos fue una iniciativa más que importante y para destacar y a partir de ahí que quede en la agenda de las autoridades municipales, locales y de la provincia que quede en la agenda y se pueda seguir trabajando. Griselda, te agradecemos tu tiempo, tu predisposición y en próximos programas seguramente estaremos abundando en algunos otros temas por esos espacios y otros que tenemos aquí en la ciudad de Paraná que tenemos que recuperar, poner en valor y que todos podamos conocerlo. Te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes por este espacio que es un espacio de difusión importante. Gracias. Gracias.